Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, este video es de agradecimiento porque es el primer año que paso en YouTube, entonces les quiero agradecer todo, 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 pues en especial su tiempo que se dan para ponerle like, para dejar los comentarios, que siempre les digo que todos los leo, para buscarme en Facebook, para buscarme en Instagram, bueno esas cuentas las abrí, pues no sé, para que estuvieran ahí conmigo, pero esa cuenta es para todas, o sea, la que quiero platicar conmigo ya sabe que ahí siempre estamos en el chisme, este, gracias por todo, por todo, por todo, y a las que le han puesto dislike a mis videos, pues que payasas, eh, o sea, que payasas, nada que ver, nada, no es cierto, ay pues, este, bueno, y les quiero platicar que esta Navidad no vino Santa Claus a mi casa, cambiamos de mentalidad y vino, vino Jesús, el que realmente se le festeja, por eso es la Navidad, la historia de Santa Claus, la verdad, ni me la sé bien, y ni me interesa saberla, o sea, dale el crédito, o te voy a traer regalos Santa Claus, o sea, no, 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 no me gusta porque, pues alguien, es alguien que, que no tiene nada que ver en nuestras vidas, en lo que yo creo, ni mucho menos, bueno, el chiste es de que, este, bueno, yo ya tengo mis dos hijos, y una chica me dijo que cuáles habían sido mis regalos de Navidad, o que hicieron un video, algo así, bueno, les platico que nos regalaron a mi esposo, a mí, unos vasos de calaveras, eh, mi mamá me regaló unas piensas para el cabello, y mi esposo me dio dinero, porque, pues, a veces, este, dice, mejor cómprate algo a tu gusto y lo que tú quieras, y bueno, y la verdad, fue todo lo que recibí, recibí, y no porque haya recibido, entre comillas, a lo mejor para muchos se les hace poco, porque he visto videos donde reciben muchas cosas, y qué padre, ¿no? Yo, en algún tiempo recibí muchas cosas, pero ahorita en la época, en la mentalidad de la que estoy, no me interesa, mi mejor regalo, mi mejor regalo, es que mi familia tenga salud, que mis hijos se la hayan pasado contentos, a ellos sí les importan los regalos, bueno, son niños y todo, y el verlos sonreír, el verlos destapar los regalos, y todo eso, fue el mejor regalo para mí, se los digo de corazón, no porque no me hayan dado regalos, pues ya que me quedo decir, no, 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 la verdad que, que no, yo estoy bien contenta con, con lo que recibí, que fue la salud, la salud que me dio Dios, de que me hubiera servido recibir un regalo bien bonito, si a lo mejor uno de mis niños tenía gripa, o sea, no, porque yo con una gripa que tengan mis hijos, ya estoy casi chillando, entonces, de nada me hubiera, ay, de nada me hubiera servido tantos regalos, entonces, bendito sea Dios, tuve salud, mi familia estuvo toda, toda, toda junta, este año fue un año bien difícil, porque, no voy a dar tantas explicaciones, pero, uno de mis familiares estuvimos a punto de, de perderlo, no físicamente, pero, bueno, gracias a Dios no pasó, gracias a Dios estuvimos de nuevo todos, todos juntos, todos los años, todos los años, en la cena de Navidad, de Año Nuevo, damos gracias a Dios todos, y, y, le pedimos a Dios, nos agarramos de la mano, y estar el siguiente año juntos, y, no los concedió, entonces, perdonen si no tengo muchas cosas que presumir, o que mostrarles, o, no presumir, sino mostrarles, compartir con ustedes, este, bueno, esa fue, aquí se hacer el tag de Winterlicious, o el tag de Navidad, pero, la verdad, algunos tags se me hacen muy, muy superficiales, y, si bien las mujeres somos, a veces, así, que, como que, ¿qué colores uso para Navidad? O, que, qué, o sea, no sé, no, bueno, pues, no sé, como, por ejemplo, colores de uñas que uso para Navidad, pues, casi siempre, Navidad o no Navidad, verano o no verano, me gustan los colores oscuros, rojos, así, este, no sé, bueno, perdón si no tengo mucho que decir sobre, sobre esto, y, bueno, si les quería compartir, eh, mis deseos para ustedes, este, para, ay, es que me hace enojar esto, si les quería compartir mis deseos, que, que se la pasen de lo más bonito, todo el año, miren, podemos hacer muchos ritos, este, que, que las lentejas, que las uvas, que ponerte calzones rotos, que no rotos, que rojos, que amarillos, o sea, podemos hacer muchas cosas, y puede ser que sí funcione, yo alguna vez hice el de que me salí con unas maletas, decidí la vuelta a mi casa, y en ese año me fui a vivir a Las Vegas, pero, este, parece que ese sí funciona, bueno, ah, bueno, les digo, pueden hacer muchos ritos y muchas cosas, pero yo pienso que lo principal es empezar con tranquilidad, aquí adentro, con, ah, voluntad, con amor, porque si no, así, pues, si no, el próximo año quiero un carro nuevo, pero si tú siempre eres negativa, y negativa, y negativa, pues, de nada va a servir tu rito, tus deseos, y todo eso, entonces, tenemos que empezar por dentro, dejar de ser, miren, las mujeres a veces solemos ser muy superficiales, entonces, ay, que me quiero poner esto para verme como tal, o ay, que me quiero poner, pero, a mí, me choca, me choca ver, videos, perdonen si alguien hace un video así, dice, viene la tendencia del rojo con azul, y yo soy morenita, o sea, a lo mejor, a mí, esa tendencia, no se me va a ver bien, y, entonces, yo lo que tiendo es a molestarme, y enojarme conmigo misma, y empieza a trabajar mi mentecita, y me empiezo a bajar mi autoestima, y entonces, entonces, no, 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 claro, vamos al paso de la moda, pero no hay que atarnos a esa moda, no me gustan las personas que te dicen, cómo debes de ser, porque, oh, no, ahorita se está utilizando el labial bien rojo, pero, ¿qué tal que a ti no te queda?, o sea, vamos a ser realistas, no, ahorita se están utilizando los skinny jeans, o sea, es la última moda, pero no manches, esa es la tendencia, pero, ¿qué tal que yo soy bien flaca, y, o, o, con las piernas bien llenas, y los skinny jeans ni al caso, entonces, hagan lo posible, por sentirse ustedes bien consigo mismas, o consigo mismos, con su familia, lo principal es la familia, de verdad, el estar bien con la familia va a hacerlos sentirse bien a ustedes, y de ahí en fuera va a empezar, a lo mejor, el quererse, el aceptarnos tal y como estamos, y si no nos aceptamos tal y como estamos, vamos a dar pasitos pequeños, porque si me propongo hacer una dieta para el próximo año, pero, no sé, empieza el año el día primero, y el día tres estoy duro en el gimnasio, córrele, 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 y termino bien cansada, ¿qué va a pasar al siguiente día?, ya no vas a querer hacer nada porque terminaste bien cansada, entonces, mejor vamos a dar una vueltecita, vamos a regresar, y eso lo digo también para mí, o sea, no crean que yo lo digo por experiencia propia, no, lo digo porque yo lo quiero hacer, este, vamos a empezar por pasitos, porque si empezamos de un jalón, nos vamos a cansar, por ejemplo, en las dietas, las dietas, todos queremos hacer dietas, les platico, les presumo que en esta época subí como kilo y medio, como tres libras subí, y es así de, no manches, ya bájale al pan y al cafecito, pero, este, bueno, espero, espero que con voluntad las pueda bajar y empezar de a poquito a un poquito, no un jalón o el otro jalón y bla, 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 bueno, entonces, quédense a sí mismas, si vean videos, pero no nos hagan tanto caso, porque cada persona es un mundo, a mí me pueden ir las tendencias, pero también me, no me pueden ir otras tendencias, entonces, lo que tendemos es enojarnos con nuestro propio cuerpo, y les digo porque, pues, a mí me ha pasado, pero ahora ya me vale, yo casi no sigo modas, este, voy al paso, pero, por ejemplo, les platicaba que yo con esta greña he estado desde que tenía como 14, 15 años, tengo 32, imagínense, no he cambiado de look, entonces, sí me siento mal, pero, pues, si yo me siento a gusto, no me importa lo que digan los demás, bueno, les digo, quieran mucho a su familia, miren, aquí en Estados Unidos, y creo que muchos se enteraron, falleció una cantante de banda, no quiero mencionar el nombre, pero, bueno, falleció, la verdad, a mí ni me gustaba mucho su música, ni nada de eso, pero, lo que sí me enseñó, es que, la muerte te sorprende, en cualquier momento, y eso es bien feo, cuando alguien está enfermo, y, pues, te la esperas, a veces, no, dices, no, pues, a lo mejor ya no la va a pasar, o algo así, pero, cuando alguien se va, de repente, ¿qué dices? creo que esta persona, esta cantante, estaba peleada con su hija, y, ¿quién sabe si arreglaron sus cosas? bueno, ¿qué pasa? que, a veces, así nos pasa a nosotros, tenemos tantos y tantos rencores, y no los arreglamos, yo, por ejemplo, sí soy una persona orgullosa, sí soy una persona rencorosa, pero, con mi familia, ya trato de no serlo, con mi, con mi esposo, con mis papás, con mis hermanos, pues, no, con otra, che, gente, sí, pero, con mi familia, la verdad, no, porque, no, no quiero, algún día, ya no estar, o que, toco madera, y que ya no estén, y que me vaya, o sea, me vaya a quedar con eso, entonces, traten, traten de estar bien con su familia, lo que me gusta de la Navidad, es el espíritu, navideño, pero, lo que no me gusta, es que hay gente hipócrita, que solo Navidad, te saluda, y, bla, 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 no, mira, por ejemplo, tengo familia, a la que quiero mucho, mis tíos, mis primos, y todo eso, pero casi todo, no los veo, o sea, y no es malo, pues, cada quien tiene sus vidas, y no porque sea Navidad, voy a ir, ay, o sea, o sea, te quiero, te super quiero, o sea, te amo, te adoro, no, no manchen, o sea, nada que ver, feliz Navidad, tío, que te la pases, chido, y ya, o sea, no les deseo nada malo, al contrario, los quiero mucho, y también a mis amigas, un textito, feliz Navidad, a las personas que me quieren, feliz Navidad, y todo eso, pero sí, hay mucha gente así, y, y lo que me molesta en las tiendas, es que, buscan regalos, para compensarte, recompensarte, y pues está chido, pero, pero no ese es el espíritu de Navidad, nada más las tiendas, las compras, y todo eso, entonces, vamos a ver más allá de, y bueno, si hacen algún rito, algo en Navidad, que sea, con el corazón, empiécenlo con voluntad, empiécenlo con amor, si están enojados con alguien, o sea, con su familia, arreglen esas diferencias, olvídenlas, a veces nos cuesta mucho, mucho trabajo ser felices, nos cuesta mucho trabajo sonreír, y se los digo por experiencia propia, pero si se puede, este próximo año, aléjense de las personas negativas, aléjense, 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 a mi vida, quiso entrar una persona negativa, chismosa, fea, o sea, que ni al caso, quiso destruir mi familia, y miren, tómala, papá, tómala, aquí estoy, gente que, que te quiere molestar, gente que, te quiere ver mal, o sea, yo sé que siempre, siempre, en cada uno de nosotros, o nosotras, existe una persona así, sacúdansela, 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 la verdad, hay mucha mierda, alrededor de nosotros, pero como me dijo una persona, si tú permites, que haya tanta basura en tu casa, que va a pasar con tu familia, se van a enfermar, así que saquen, saquen todo eso, saquen todo eso malo, sean felices, disfruten a sus hijos, denles besitos, denle todas las noches, gracias a Dios por estar bien, por tener todo, y gracias, gracias, ahora yo les doy gracias a ustedes de nuevo, pero yo siempre les doy gracias en mis videos, así que no soy hipócrita, de venirles a dar gracias ahorita, gracias en todos mis videos, pero ahora, en especial, gracias por este año, les deseo un año hermosisísimo, y hermosisísimo, lleno de bendiciones, lleno de salud, gracias a todas mis amigas de Facebook, gracias a todas las chicas que están aquí, siempre, siempre escribiéndome, siempre dejándome mensajes, bonitos, hermosos, los quiero mucho, voy a hacer un video de compritas, no son todas las compritas, tengo un montón, y no por presumir, y no porque como las encuentro baratas, este, me agarro a, que las encuentro a un dólar, y me agarro cuatro, ¿no? un ejemplo, este, pero les voy a hacer, a, un video de compritas, después les quiero hacer un video compritas de maquillaje, y, de, mis accesorios, que están muy, ah, pues yo digo padres, y me han costado como un dólar, jaja, o sea que si yo los conseguía, los pueden conseguir ustedes, bueno chicas, me despido, porque ya se me termina el tiempo, les mando, besos, y un abrazo, bien, bien, bien apachurrado, los quiero mucho, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor, nos vemos, en el próximo video, y también nos vemos, en el próximo año, les deseo lo mejor, les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, y lo mejor, bye, bye, Gracias.